Servidores del Grupo GAULA del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Seccional Boyacá de la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del GAULA Militar, capturaron a Juan Carlos Pérez Hernández cuando recibía la suma de 200 millones de pesos, al parecer producto de una distorsión. Pérez, de 38 años de edad, habría simulado ser mayor del Ejército Nacional y supuestamente realizando una serie de llamadas intimidatorias a un comerciante de Tunja, a quien se cree había exigido la suma de 400 millones de pesos, so pena de hacerle daño a él y a su familia. Denunció el caso ante la Fiscalía General de la Nación e inmediatamente se inició un operativo anti-extorsión que culminó con la captura en flagrancia de Pérez Hernández, quien fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado como presunto responsable del delito de extorsión en grado de tentativa. Imputado por la Fiscalía, cargo que fue negado por el procesado. El juez del caso dispuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el implicado. La Fiscalía habla con programs, cualquiera de los estudantes y responsables. Y en esta parte, 강de convencoins aär lact Тогда, seguramos para aquela